Yo sé que usted es mi seguidor, pero a veces no lo veo tan contento Y ahora que en la calle me lo encuentro, entonces yo aprovecharé el momento Para decirle que lo veo preocupado, y sé que no es por mí ni mi trabajo La envidia se le ve de arriba abajo, delante de la gente que abispaba Y todo el mundo gritando Piso, no se va solo 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 Yo soy tu seguidor Yo soy tu admirador Yo soy tu seguidor Yo soy tu admirador Piso, no se va solo 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 Piso, no se va solo